¿Qué nos puede actualizar respecto del estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Bueno, ha habido mucha especulación y una actitud muy… no quiero usar la palabra, quiero suavizarla. Yo diría, la voy a usar, miserable en torno a este asunto, porque vi un video, digo, un mensaje, creo que en tuite, y hay muchos, deseándole la muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, una infiltración. Perdón, vamos a ver si… Aquí está. Pero este se lo atribuían a Diego. Pero este la refuerzo mal. Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Y le decíamos que se mejore, se recupere pronto. No, no es cáncer, según mi información, afortunadamente. ¿Cómo dice el dicho colonial de la literatura? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Independientemente del origen, lo que indican es que cuando alguien le desea mal a otra persona o ya lo está enterrando, pues no, resulta que la otra persona, afortunadamente, goza de cabal salud.